Desde tempranas horas de la mañana, algunos docentes del distrito han venido hasta la Secretaría de Educación exigiendo sus derechos. Algunos de ellos manifiestan que hasta el momento no han sido posesionados, lo que estaría afectándolos principalmente en el tema económico. Hace pocos minutos estuvieron en una reunión con la Secretaría de Educación, Maribel Benítez, y esto fue lo que dijeron. No han posesionado a más de 80 maestros que se ganaron el concurso de méritos para entrar a la carrera especial docente. Y esos compañeros y compañeras exigen que se les nombre en el día de hoy, ya que la Secretaría de Educación piensa suspender el proceso de posesión hasta el mes de febrero. Nosotros necesitamos y exigimos las posesiones hoy. De nosotros somos aproximadamente 90 docentes que estamos totalmente desempleados. Somos personas que muchas no son de Barranca Bermeja, que han tenido que venir a pagar arriendo, mujeres cabeza de hogar, personas desempleadas de hace varios meses, personas que desvincularon días anteriores también de sus provisionalidades, debido a que según un cronograma que nos habían enviado, el día 10 de enero nosotros teníamos que estar ya vinculados laboralmente y trabajando en las diferentes instituciones educativas. Cosa que desafortunadamente, por diferentes errores en información, por diferentes inconvenientes presentados según diferentes plataformas, como lo mencionan, ha sido el proceso bastante lento. Por su parte, la Secretaría de Educación, además de manifestar que entendía completamente la razón por la que estos educadores estaban aquí exigiendo sus derechos, también habló un poco de las dificultades que se han presentado para poder realizar la posesión de estos educadores aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Escuchemos lo que dijo. 430 vacantes, de las cuales 180 vacantes se posesionaron el año pasado. Este año el reto de esta administración fue llegar el 1 de enero y recibir, y que tenemos un reto grande de posesionar 250 docentes. Entonces, en este momento hemos posesionado 176 docentes, ya nos falta poco, ya nos faltan solo 76 docentes, de los cuales una parte son los que están acá. ¿Qué queremos nosotros? Queremos hacer todo lo humanamente posible, ¿cierto? De vinculación, pero tenemos una situación. Nosotros hicimos ya la posesión en el papel, digámoslo así. Ellos están posesionados y tienen su documento. Pero existe una plataforma que la maneja el Ministerio de Educación que se llama la Plataforma Humano. Esa plataforma humano en este momento está recibiendo no solo la posesión de Barranca Bermeja, sino de todos los 1,032 municipios que tenemos en Colombia. Más de 47,000 docentes están entrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de que hagamos eso, tenemos que hacerlo por escrito. Tenemos que hacerlo en la plataforma humano, y la plataforma humano está lenta. Yo tenía dos personas, una persona que es la que tiene la secretaría habilitada con un usuario, con una clave por parte del ministerio, y ayer reforcé con cuatro personas más. O sea, hay cuatro personas ingresando rápidamente a los docentes para que los reconozca el ministerio como docentes, y ellos puedan tranquilamente empezar a laburar, a hacer todas sus actividades. Entonces, nosotros vamos a agilizar el proceso. Acabo de escucharle, digamos, todas las peticiones que me hacen los docentes, algunos que son de afuera, que han llegado tiempos, digamos, unos días atrás, que están pagando, barriendo, etcétera. Todas las situaciones que uno sabe que son a veces humanas y que uno tiene que entrar a resolver. Entonces, voy a dirigirme ahorita con mi equipo de trabajo para ver qué posibilidades hay que hacer. Pero lo que les digo es que hemos hecho lo humanamente posible. Continuaremos atentos a cómo avanza esta situación, ya que los docentes han manifestado que hasta tanto no ser posesionados el día de hoy, no se retirarán de las instalaciones de la Secretaría de Educación. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.